¡Bienvenidos al Separio de Yugot! Es bueno volver aquí y volverles a ofrecer un video. Han sido días ocupados en Yugot y apenas pude escapar de la mina. Si todo sale bien, hace unos dos años este canal lanzó su primer video y vaya que han pasado muchas cosas. Agradezco a todos los que me han esperado en todo este mes y quienes han acompañado este canal en estos años. Espero podamos seguir revisando juntos varios mundos de evolución especulativa. Sin más, ¡comencemos! Los Migos son criaturas pertenecientes a los mitos de Cthulhu. Los Migos son una raza alienígena de científicos y quizás se les puede considerar conquistadores debido a que al ser muy antiguos llevan eras completas navegando por el espacio y colonizando otros mundos. Una gran prueba de eso es el propio planeta Yugot, supuestamente correspondido al planeta Plutón en nuestro sistema solar. En Yugot solía habitar una raza ya olvidada que erigió mucha de la arquitectura fungiforme del planeta. Los Enga Khatum son una extraña especie perteneciente al universo extendido de los mitos de Cthulhu, hoy Oxotería, y por sí solos dan para un video, pero aquí vamos a hablar de los Migos. Son una forma de vida convergente con los crustáceos terrestres. Cosa extraña, ya que en este dibujo que tengo entendido es la representación más antigua de un Migo, tiene tres pares de extremidades divididos en pinzas y cuenta con tres pares de alas, que según lo dicho en el que susurra en la oscuridad, son utilizadas para volar tanto en planetas colonizados como en el propio espacio exterior. Tienen una cabeza que recuerda a un micelio lleno de pequeñas antenas. Este polo cefálico carece de ojos u órganos sensoriales visibles que puedan compararse a los humanos. Con una altura media de 1.5 metros de alto, ya está claro que no son decápodos, pues la mayoría de las representaciones de su cuerpo no muestra las cinco segmentaciones de un crustáceo. Muestran que lípedos en cada una de sus extremidades, pero carecen de piezas bucales derivadas de otros apéndices. Porque bueno, su cabeza es un micelio fúngico, ¿qué esperabas? Yo diría que a primera vista sí podrían caber como artrópodos, pero al ser una especie descrita como fungoide tendremos que hablar un poco de las características que definen a las formas de vida fúngicas. Bueno, para empezar, los hongos son seres sésiles, saprófitos, lo que significa que solo pueden consumir materiales en descomposición. Aunque recordemos que también hay especies parasitarias, tanto de plantas como animales, incluyendo humanos. A su vez simbióticos, especialmente con las plantas. Cuentan con una pared celular compuesta de quitina, un polisacarido lineal compuesto de unidades N-acetil-glucosamina unida mediante enlaces beta-1,4 o enlaces glucocídicos. Bueno, los Migos difícilmente caerían en esta clasificación ya que son seres completamente móviles y no sabemos mucho acerca de su alimentación más allá de que se sabe que no pueden consumir ningún alimento de origen terrestre. Y se ve la necesidad de importar alimentos desde su colonia en Plutón. Junto a esto también sabemos que su cuerpo es exageradamente degradable, pues a las pocas horas de morir su cuerpo se habrá convertido en un charco apestoso en el suelo. A su vez no pueden ser captados por cámaras analógicas, las cuales usan la luz para imprimir una imagen desde el obturador de la máquina. Dicha marca se imprime en una lámina compuesta de químicos que forman un negativo y debe ser revelado mediante químicos. La razón por la que su cuerpo no podría ser captado por una cámara podría ser a que emiten un tipo de luz o su cuerpo cuenta con un exesqueleto completamente iridescente que afectara el revelado de las fotografías. Hay otras opciones mucho más exóticas, pero antes de hablar de eso, terminemos con el análisis morfológico. Las alas similares a las de los murciélagos no hacen mucho sentido a su anatomía. Forzando nuestra imaginación podría tratarse de un tipo de estructura que les ayuda a regular su temperatura, tal vez está cubierto por una serie de venas que les ayuden a refrescarse los tiempos calurosos en su planeta. Descartando que se trate de algún órgano de exhibición, nos queda la opción del vuelo. Dentro del relato, el susurrador en la oscuridad se supone que les permite volar tanto a la atmósfera de la Tierra y en el mismo espacio. ¿Ahora es posible que se trate de extremidades para volar? Si consideramos que para los Migos, Plutón es un buen lugar para vivir, lo que nos dice que se originaron en un mundo de baja gravedad y bastante más pequeño. Por ende, sería posible que su estructura corporal les permita moverse sin ningún riesgo de colapsar o sufrir daños al moverse. Sería posible que su musculatura o el sistema que usen para moverse tenga suficiente fuerza para levantarlos del suelo y moverse libremente. ¿Pero podrían volar en el espacio? Quizá haya una posibilidad de que se pueda eso. Pero antes de hablar a fondo sobre sus viajes por el espacio, hablaré de la base bioquímica en la Tierra. Toda la vida se basa de carbono. Eso se debe a la gran capacidad del carbono para unirse a otros elementos mediante enlaces covalentes. Y consigo mismo. Desde luego, se han estudiado la posibilidad de que otros elementos puedan tomar el lugar químico del carbono como base para la hipotética vida alienígena. No estoy seguro si sea correcto llamarlos vida orgánica, pero bueno, entre los elementos químicos que se han considerado como reemplazo del carbono está el silicio, boro, arsénico. De hecho, el silicio ya tiene representantes de la ciencia ficción. Siendo el mayor ejemplo la película Alien el octavo pasajero, donde el muy conocido xenomorfo es un ser constituido de silicio y gracias a ello tiene un aspecto metalizado en su exoesqueleto y posiblemente su sangre de ácido. Pero mi propuesta para la bioquímica, que sería la base del osmigo, es una base de fósforo nitrógeno. Esto se debe a que el fósforo tiene una capacidad similar a la del carbono para formar enlaces largos, incluso es parte fundamental de procesos bioquímicos aquí en la Tierra. La fosforolización es tan importante a nuestro día a día, así como la importancia del fósforo, ya que es vital para el ciclo del ATP, el ciclo que impulsa la energía que llega a todas las células de todos los seres vivos sobre la Tierra. Es la base de muchos procesos metabólicos. Se debe mencionar que las interacciones fósforo-nitrógeno con el oxígeno permitirían una cadena trófica donde los seres equivalentes a plantas en una atmósfera rica en óxidos nitrosos o dióxido de nitrógeno podrían sintetizar azúcares a base de reacciones con oxígeno y los animales que habitan un mundo así podrían consumir a estas plantas para llevar a cabo su metabolismo con reacciones oxidativas. Esta explicación podría permitir a los migos respirar en la atmósfera terrestre ya que en teoría su cuerpo no solo toleraría sino que necesitaría del oxígeno para vivir, lo que explicaría que pese a todo sean capaces de vivir en la Tierra. Pero para complementar esta teoría del fósforo-nitrógeno puede complementarse más con el amoníaco en una atmósfera de amoníaco. Esto serviría como un disolvente universal en reemplazo del agua y de ser la base para una hipotética forma de vida. Significaría que podrían existir y evolucionar seres vivos en planetas o lunas alejadas de las llamadas zonas habitables de sus estrellas. Al menos zonas habitables que sean las mismas de la Tierra. En cambio, el amoníaco en su forma líquida puede existir entre temperaturas de menos 78 grados centígrados y menos 33 grados centígrados. Eso en una presión atmosférica similar a la de nuestra Tierra. Podría mantenerse líquido a temperaturas más elevadas pero en una presión mucho más alta que la de la Tierra. Si bien es cierto que esto plantearía a los migos como seres incapaces de vivir la atmósfera oxigenada de la Tierra servirá mucho para explicar su origen y cómo pueden habitar en un lugar tan helado como Plutón. A su vez, explicaría por qué su cuerpo es tan degradable. Recordemos que al morir estos en menos de una hora se habrán descompuesto en un charco. Debido a que su bioquímica no sería sostenible las condiciones más cálidas y es de oxígeno en la Tierra. No podrían consumir ningún tipo de alimento terrestre porque su organismo no podría degradar los elementos orgánicos de la vida en la Tierra. Es cierto que hay limitaciones en una hipotética bioquímica de fósforo o nitrógeno en amoníaco como la lentitud de las reacciones químicas que ocurrirían en estos seres vivos o la dificultad de que el inerte nitrógeno y el reactivo fósforo no se separaran. Por último, me gustaría dar una última propuesta sobre el origen del osmigo y es que estos sean seres basados en plasma. Por extraño que suene se ha observado el comportamiento del plasma reaccionando al impulso electromagnético, así como su interacción con partículas de polvo en el espacio. El espacio está impregnado de estos elementos que se han observado en el plasma formar cristales que pueden tomar distintas formas en laboratorio y movimientos que podrían recordar a moléculas que en su día dieron origen a la vida según nuestras teorías actuales. Si fuera posible que el plasma en el espacio pudiera formar interacciones moleculares complejas puede ser que surja la vida incluso en el vacío espacial, algo que Lovecraft llega a mencionar en sus novelas y explicar la capacidad de los migos, si no de otras criaturas de la mitología, de viajar por el espacio sin ningún apoyo mecánico o electrónico. También explica por qué los migos cambian de color de sus cabezas para comunicarse. Pese a no tener ojos u órganos sensoriales para la luz, estos podrían captar otros espectros del campo electromagnético que ojos humanos verían como simples cambios de colores. La teoría del plasma es muy interesante y merecería ser abordada en otro video. Bueno, ya llevamos un rato hablando de las bases químicas de la vida y sobre las formas de vida hipotéticas. Vamos a especular. Les presento... You Got Prime El mundo original de los Migos En tiempos inmemoriales hubo un pequeño mundo con un tamaño un poco superior al de Mercurio. Orbitaba una estrella fría, donde por cuestiones curiosas parte de los escombros de su anillo protoestelar siguen orbitando. Piensa en esto como una nube de Oort pero magnificada y llena de elementos ricos en hidrógeno. Este débil rey estelar tenía una corte, un pequeño mundo que se quemaba frente a la tenue luz rojiza de su estrella. Después, a la lejanía y otro mundo You Got Prime Este pequeño planeta gracias a su lejanía con su estrella y la presencia de otro cuerpo celeste cuyo nombre se perdió hace ones tiene una órbita irregular. En You Got Prime hay una rica atmósfera de nitrógeno contando con varios cuerpos que lo orbitan, la mayoría asteroides llenos de agua y otros elementos presentes en el universo. Pese a su pequeño tamaño por su cercanía con los elementos de la nube que lo rodea su sistema solar le ha dotado de una gran atmósfera gruesa de nitrógeno y amoníaco y por extraño que eso en este lado mundo tiene ríos y lagos de amoníaco líquido en donde nadan múltiples seres unicelulares simples. Sus cuerpos cuentan con pocos flagelos, no necesitan gastar mucha energía moviéndose. En sus orillas puedes ver alfombras construidas por comunidades de microorganismos. Los pequeños brotes que ves en los suelos son solo las zonas expuestas de un ser vivo enterrado bajo la tierra como los hongos de tu mundo natal. Los flositulidae son una familia extensa de seres que crecen en el suelo de este mundo. No, no consumen energía solar para sus procesos metabólicos. Se alimentan degradando componentes del suelo y absorbiendo el amoníaco atmosférico. Así empiezan reacciones oxidativas gracias a un compuesto llamado shantina para generar energía a base de azúcares. Son la principal fuente de alimento de criaturas como los majadaves, seres que parecen una mezcla de una estrella de mar y una babosa que recorre los suelos del planeta devorando todo a su paso. Pero ciertamente muestra una predilección por los flosituledanos o flores yugocianas que será así como les llamaremos por simpleza. Los majadaves son el equivalente a consumidores primarios. Utilizan el hidrógeno y los azúcares para convertirlos en energía que se transforma en amoníaco y fósforo. Esto se debe al ácido fosfono pirúvico que toma el ácido pirúvico en este mundo. Esta molécula es importante para los seres vivos de la Tierra sobre todo en el proceso por el cual las células de nuestro cuerpo convierten los azúcares en energía y en una biosfera de fósforo nitrógeno es posible que el fósforo al pirúvico tome ese lugar. En estos ecosistemas fríos de baja gravedad enormes seres voladores vuelan similares a cometas armados con grandes quelíceros para atrapar a sus presas de las cuales no solo están los majadaves también se encuentran los fatun etc. Una especie voladora que se mueve con un curioso plano corporal verán su cuerpo tiene una forma achatada y extendida similar a algunos crustáceos baraquí o podos del planeta Tierra pero van a evolucionar de una forma que se abre su coraza de forma similar acumularía las alas de un escarabajo debajo de estas hay unas alas que sirven para mantenerse volando carecen de ojos visibles seduce que seguían por otros medios cumplen el rol de polinizadores en este mundo como imaginarás son muy diversos en todo Yugotraín pero bueno ¿qué hay de los Migos? de los albores de su civilización eran una serie de seres adaptados a vivir en colonias este espécimen es un Pseudocarcinis carom ancestro de los Migos como yo la diferencia es más o menos la que hay entre un Homo ergaster y tú Homo sapiens por supuesto antes de ser seres capaces de viajar por el espacio y una raza de científicos se dedicaron a construir extensas galerías ya desde entonces puedes ver su gusto por los materiales exóticos verás la comunicación de los Migos ancestrales su comunicación vía cambios de colores en la masa que tienen porque a veces es una forma en que unas arcaicas células fotosensibles pueden distinguir los patrones de colores sin embargo no es una visión definida como la de un humano es más común detectar patrones en clave morse para nosotros tomemos en cuenta que en el ecosistema de penumbras del mundo de Yugodh Prail no somos los únicos seres con una bioluminescencia varios otros tipos de seres utiliza la bioluminescencia en este mundo para encontrarse como forma de cacería como este enorme glutis similar a un pez rapeé a la tierra pero terrestre es un depredador que utiliza la bioluminescencia de sus antenas para atraer a otras formas de vida y usa su pegajosa lengua así como su extensible boca para engullirlos totalmente incluso algunas especies de plantas la utilizan para atraer otros tipos de polinizadores como este pico capotero que adaptó su proboscide a una planta en específico han evolucionado en conjunto a esta planta con un tallo que termina en una especie de estructura en forma de tarro regresando a la sociedad Migo ciertamente en este ambiente las alas si les sirven para el vuelo en la densa atmósfera y baja gravedad los Migo alados son capaces de alzar el vuelo en sus primeras sociedades eran los exploradores criados con alimentos y porciones específicas para desarrollar alas de modo que pueden encontrar los mejores lugares para asentar nuevas colonias la mayoría de Migo son obreos que extienden las galerías de las colonias minan cultivan alimentos etc luego está la casta guerrera la cual está adaptada con una coraza más gruesa y estilizada así como pinzas de mejor tamaño para el combate de esta casta guerrera en la antigüedad vienen los ejércitos con los que los Migos amenazan a otros mundos por último están los Migos de clase alta son una versión grande y simple de los Migos sus cuerpos son agrandados la especie es hermafrodita pueden aparearse y técnicamente los dos quedarían impregnados estas agrupaciones de Migos eran las responsables de la fundación de colonias creando esporas que se convertirán en su descendencia y con la mezcla de factores genéticos ambientales originarían a las distintas castas de su sociedad somos una especie con un alto polifenismo tenemos una conciencia como individuos pero al estar innatamente sujetos a cierta configuración corporal y estar en cierto papel dentro de nuestras sociedades no las cuestionamos simplemente vivimos en nuestra casta por el resto de nuestra vida en reemplazo a las dobles capacidades psíquicas descritas en el relato de Lovecraft utilizamos señales feromonales que permiten la comunicación a instancia y cierto nivel de control de otras castas sobre otras sería una capacidad que en el futuro acrecentaría gracias a la ingeniería genética algo en lo que somos muy buenos según el relato de su cerrado de la oscuridad gracias a la competencia entre nuestras colonias fuimos capaces de desarrollar la tecnología y al unirnos posteriormente nos extendimos por varias estrellas cercanas a nuestro mundo original por desgracia en algún momento este fue abandonado completamente a día de hoy ni siquiera recordamos donde quedaba de hecho hemos perdido buena parte de nuestra historia con el tiempo no es de sorprenderse por ejemplo nuestra llegada a la tierra se dio en el periodo jurásico con tantos millones de años de encima muchas cosas se han perdido a su vez también hemos podido modificarnos ampliamente de moda que nos podemos adaptar a planetas tan distintos como la tierra si ciertamente esto no tiene mucha base dentro de los mitos de Cthulhu y que de hecho la morfología y fisiología que presentamos en la tierra podría ser un resargo cultural de nuestra superioridad como especie o puede ser que simplemente llevamos tanto tiempo en la tierra que ya nos quedamos atrasados en avances tecnológicos en fin bueno esta ha sido una especulación un tanto larga ¿qué opinas tú? ¿cómo crees que sería el mundo original de los migo? ¿te gustaría ver más aves de la cosmología yo he sido Kusun y te espero en el separio de Ugoat y te espero de la tecnología que sea que sea y te espero